Aja Vamos a ir a tocar un poco Cuidado de la noche Aquí mismo me dijo Willer Andaré a noche Ah, aquí tenemos a noche Aquí tenemos a la buena Yasi Noche, ¿qué estás haciendo? No digas el estribo Estribo, vas a dejar No, yendo a la varilla para poner el polletón Vamos a ver el bus ¿Vos estás haciendo el polletón verdad? Sí ¿Todavía no lo han grabado? No, ayer lo hice yo Ah, ¿y de quién fue la idea? Johnny Bravo Ah, pues vamos a ir a ver Bien Ahí están en la mesa Aquí está El polletón Bueno, aquí nada pasa la cocina Aquí va a ser el polletón De doña Lucrecia Va a cocinar Y, por cierto Este, noche es el que está haciendo esto Lo que es el polletón Y arriba, ¿qué le vas a poner noche? Ahí tiene que ir, este Ahí en los espacios que se miren ahí, así abajo Le voy a echar la plancha de cemento ahí encima Y así va a quedar un espacio así como se miren ahí ¿Quieres ver? Abajo Para que metan la leña Ahí tenemos a... Ahí tenemos a... A noche que él está... Está haciendo este polletón Que... Me estabas contando que a veces hizo una vez, ¿verdad? Ah Ese polletón se lo hice yo a mi mamá Ah Ajá Mi mamá tiene un polletón de esos, ¿ve? Así como ese que está acá? Sí, así como ese Mmm... Y como todavía sobró un bloque se podía hacer también Ah, sí Sí Pero todavía manito Todavía faltan los... Los... Ahí va a hacerlo en la parrilla hasta ahorita Ah, la parrilla Ajá Ahí encima de esto va a caer el concreto ¿Y qué dice doña Nicrexia? ¿Ah? Ya lo vio doña Nicrexia Sí, está bonito ese Y yo le iba a poner otra hilada todavía encima Pero como... Dijo yo a ella Que si estaba dentro de ese alto Ella con otra hilada había acabado aquí Pero como es el panchita, ve Ahí me dijo que se lo dejara nomás Y como todavía le bajó la planchita Sí Va a subir Ajá Así ve, así ve Aquí hay que ponerle... Hay que formaletar esta parte de aquí Y esta otra parte de aquí Ahí está Y aquí va la plancha encima Y aquí abajo Te puede meter leña aquí Leña aquí Ajá Ah, sí, sí No queda bonito eso Bueno, ya está haciendo lo que es el polletón Va a quedar muy bonito Ya después hay que dar una buena lavada aquí Una buena limpiada Para que... Cuando ya llegue el día de la inauguración Pues... Ya va a estar todo muy bonito No ¿Está muy oscuro adentro? No Si se mira muy oscuro adentro No 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 A pesar de que está cerrado Si abren la puerta Y entra la claridad O que sí Oye ahí No, no Y también entra la claridad Por aquel fondo Que está por allá arriba ¿Ven? No Yo... Yo creí que iba a quedar así oscuro Oscuro Pero no Por acá también Miren, ¿Ven? Yo veo un celida claro Pero todo porque... Por la parte de arriba Pues entra lo que es la claridad Vamos a ir hasta allá Miren, aquí no sabemos Como por dentro Agua ahí, ¿Ves? Pero... Está... Mojado ¿Qué ya es lo único que falta anoche Para terminarlo de una vez? Ah, lo que falta es... Lo del folletón ahorita Este... La pintura ¿De la parte de atrás? Ajá, y ahí está ¿Y ahí se terminaba? Sí, ahí se terminó Ya falta poco Bueno, tu folletón creo que ya lo vas a terminar, ¿Verdad? Ah, sí Eso es bueno Imagino que ya va a estar Vean cómo va a quedar Así va a quedar, ¿Verdad? Así va a quedar, ¿Verdad? Sí Ah... Ay, entonces, pero a este lo vas a amarrar, ¿Verdad? Ah, sí Todo esto hay que amarrarlo Está bueno el folletón, tiene mucho bollito Buena idea ¿Este folletón es...? Es inmovible Ah... Ah... ¿Para ningún lado? Para ningún lado Ahí va a estar estable Hasta aquí Dios y... Ajá... Y doña Lucrecia también Ah... Y ahí ella si lo quiere deshacer Ahí se tiene que... ¿Verdad? Volarle al Magana Porque eso... Todo eso acá es fundido Ah, sí Sí Miren, eso es un día, lo de esos cuatro filetes Pero ya me faltan, ¿Qué? Seis todavía Porque como ya no alcanzan a ver Un día esos cuatro ahí Y luego de aquí Pero ahí va a quedar bonito, no... No creo que lo vayan a querer mover Se va a acostumbrar Se va a acostumbrar Bueno... Vamos a ir a ver en la parte de afuera Se están haciendo los tapajos Estuve aquí entrevistando a... Anoche Cómo estaba haciendo lo que es el folletón Y la verdad que... Es una gran idea que tuvo que hacerlo Se va pegando bien Vamos a dedicar el tiempo a la otra Que ya está levantando Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cuál es la ruta? Por acá Ah... Ahí está... Ahí está... Ya casi cachilla Ah... Sí... Ya dándole los últimos toques aquí Oh... Ya poquito falta... Ya poquito... ¿Va Wilde? Ah... Lo único que... Solo vamos a terminar de... Atornillar la lámina Y después le vamos a poner la pintura Y de ahí solo eso ¿Verdad? Porque el folletón ya lo va a terminar este... Sí... El folletón Como Anoche tiene un poquito de experiencia en... En albañilería No tanto ¿Verdad? Él dice que no... No es tanto pero... Ya se les quita el cuentazo ¿Va? Ajá... Fíjole es que no sepas nada ¿Va? Ah no... Eso sí está... Vaya entonces este... Yo lo estoy haciendo ahí para mientras En lo que nosotros nivelamos esta cosa Como aquí requiere de tres... Uno viene de arriba y otro viene de abajo Y luego retornillamos Porque si no quedan... ¿Ve? Ajá... Quedan mal entonces... Para que no nos vaya a jugar mal... Ya perdon la unidad ¿Verdad? Ya es lo último ¿Verdad? Ya es la última lámina Después de esto... Así ya va a pintar... La pintura... Y de ahí... Vamos a terminar ayudando anoche... A limpiar... Y el sorteo que aquí es la una... Y este... Ah... Hoy tenemos que dejar limpiado... Todo aquí una vez... Sí... Vamos a dejar limpia la casa... Aquí no han visto la broca... La... No ustedes lo quitaron ¿Verdad? Ah entonces pues ya... Los botes están... Vamos a trapear... La bomba para... Los botes están... Para lavar el piso... Sí... No les trajeron ¿Verdad? Si... Le di la broca... ¿Dónde la llevó? ¿Pero se puede ir a traer? Sí chiquitillas... Cuando se había quedado aquí... En el bote... En el bote estamos hoy... La copita... Ah... Los tíos pues se andan limpiando... Es la copita que le quitaron ese día... Ahí anda en el bote... Ahí sale el bote... Porque la llena... Ahí en el bote... Porque no está esa... No podemos avanzar tampoco... Si... Por eso... Vamos a ir a ver allá... Doña Lucrecia... A ver... A preguntarle... Como se siente... ¿Verdad? Que están haciendo su polletón... Pero a ver si la encuentran... Oh... Creo que no está... Vean su casita... Vean esto... Ese Nailo... Como hace mucho calor... Ahí anda... Doña Lucrecia... Buenos días... Buenos días... Ya mira su polletón... Ya... Está bien... Está quedando bonito... ¿Va que sí? Si... Está quedando bonito... Le digo yo... Anoche... Que no lo haga muy alto... Como yo soy... Chiquita... Soy chiquita... Dijo... Soy bajita... No... No alcanza así... Muy alto... Este que tiene aquí... Está bien bonito también... Ajá... Pero único... Este está muy bajo... Porque cuando uno... Se quema... La cara... Ah... Si verdad... Mucho... Se quema la cara... Uno... Y... Entonces así... Muy bajo... Le digo yo... A... Anoche... Está bueno... La altura... Que me lo dejó... Ah... Si... Está bonito... Está... Si... Y se ve más bonito... Cuando lo van a dejar... Ya... Bien hecho... Ajá... A... Si... Ahí está... Una disculpa... Ahí se me cayó... La... La cámara... Lo que pasa... Es que se... Es que se dice... A ver cómo se descarga... ¿Y ella qué es con usted? Nada... Es de la... De la... De la... De la muchacha allá abajo... Ella sólo viene a jugar con la nena... Ah... Ah... Ya viene a jugar... Ahí pasó mi mano ahí... Ya está echando las tortillas... Ya... Ya está echando las tortillas... Para los pastos no desayunan... Ah... No les hayan dado... No... No... Comieron... Un córrex... Ah... Comieron... Sí... Comieron... Sí... Están llenos... Ahí sabe... Ya... Ya estoy... Voy a... Gracias a Dios... Ya me siento un poco mejor... Usó su... No... 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 Ay... Este como se cae... Pero voy a tener... No, no lo he usado, eso lo voy a usar allá en la otra casa. Ah, sí, lo voy a estrenar allá. Allá lo voy a estrenar, dices. Oh, qué bueno, entonces ya lo crece. Yo vine aquí a entrevistar a Bocco. Ay, gracias. Vaya, está bien. Vamos a ir por allá, doña. Doña Tina. Noche, llovió bien fuerte aquí, ¿verdad? Ah, sí, porque hasta el agua se entró. ¿Qué estaba viendo yo? Venía soltando el agua dentro, aquí en el corredor. Ajá, ahí está. No hace calor. No, como no está usted ahí, fija. ¿Viera sacado ese agua? Mira, ya sí. No, la ya sí había sacado ese agua ahí. Yo estaba barriendo ahí, ven. Ya me terminé de barrer. Para que quede limpio. Ah, sí, ya quedó más bonito, ¿verdad? Sí, ya se limpio. Con este palito de cosas queda calida. Vamos a ver aquí en la parte de atrás. Ya está limpio por acá. Acá sí. ¿Y acá? Vamos a ver en esta parte de aquí que nos ha ido. Sí, pues. Ya le va a tocar a Cachilla que le interese empezar a pintar. Porque sí está bien sucio por acá. Ven. Hay que levantar todas las cosas, todos los juguetes. Y las cosas que ya no van a servir. Bueno, creo que vamos a dejar este video por acá. Hola gente, ¿ahua? Sí, y nos vamos a ver en otro video. Y se les voy a ayudar aquí a los chicos a limpiar porque ya nos va a tocar el momento de dejar todo limpio acá porque ya va a ser la innovación. Y esperemos que todo salga muy bien. ¡Chapina! Adiós, Chapina. Adiós, Jassi, adiós, Jackie. Nos vemos. Adiós.